¿Qué es ser grande? ¿Tener muchos años? El tiempo no da la grandeza. Lo hacen las decisiones que tomás a lo largo de tu vida. El camino que elegís cada vez que tenés la oportunidad de hacerlo. Los años dan sabiduría. Esa que te acompaña en los momentos más importantes. En los desafíos, en las victorias, en las derrotas, en cada revancha. La grandeza no se cuenta en años. Pero los años cuentan. Como también cada demostración de compromiso. La entrega, el trabajo de todos los días. La determinación por lograr los objetivos. La coherencia a lo largo de una gran carrera. La fidelidad y el respeto a los colores. ¿Cuántos jugadores necesitaremos para reemplazar la grandeza que hoy tenemos en uno solo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!